Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero esta noche estar contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Te haré una pregunta y tomas tu decisión Es un cruce en vibe a ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras Y sé que yo no soy el único que al igual quiere esto No te hagas de rogar mi niña Que después de esta noche vas a buscarme te lo aseguro Perdona no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno si fui yo pero andaba bajo el alcohol Hazme un favor aguanta déjate explico Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir acéptalo Quédate con la ilusión sabes que no hay razón Tu corazón dolido no puede aguantar esto Sé que quisiera ser mía Pero al final del día con ninguna me quedo pa' que miento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!